nuestra gente, colega del Alto Paraná. Pero ahora ya lo saludamos a nuestro compañero Juan Cáceres, quien está en exteriores, nos va a hacer un adelanto, lo que vamos a ampliar en minutos nada más. Juan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Carlos y Yolanda? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, súper bien, con muchas vidas ya arrancándolo por eso. Yolanda, Carlos, vamos a comentar. Espera, Juan, espera un ratito, porque creo que estás saliendo tu... Cuatro días, no me haya falta. Cuatro días. Sí, poquísimo. Qué gusto. Tiempos lindos, tiempo de reencuentro. Bueno, Alexis. Sí, señor, hablamos ahora de este caso en zona de Urcicino, Velasco y Vecinos Unidos. Es la dirección específica, Villa Santa Ana Bañado. Y hablamos de un hombre que fue atacado por un perro. En principio se creía que se trataba de un pitbull, sin embargo, era el cruce de un bóxer con otro perro mestizo. Según la denuncia, es la tercera vez que Oscar López... Ahora de este caso, en zona de Urcicino, Velasco y Vecinos Unidos. Es la dirección específica, Villa Santa Ana Bañado. Y hablamos de un hombre que fue atacado por un perro. En principio se creía que se trataba de un pitbull, sin embargo, era el cruce de un bóxer con otro perro mestizo. Según la denuncia, es la tercera vez que Oscar López, de 30 años, es brutalmente atacado por el mismo perro. Sufrió mordidas tanto en los brazos como en las piernas, por lo que tuvo que ser asistido en el hospital de Barrio Obrero. Tanto sus familiares como vecinos denuncian que el CAN en cuestión es extremadamente bravo y anda suelto por las calles del barrio. Sin embargo, nosotros fuimos a la casa de esta señora, es la dueña del perro. Ellos dieron su versión de los hechos y aseguran que finalmente se harán responsables y que finalmente también los vecinos intentaron agredirle posterior al caso. El perro, como la mayoría, saben que el perro pitbull tiene mucha fuerza y le echó acá a esta parte y se subió encima del perro y le murió en toda parte del cuerpo. La vez pasada le murió acá en los dos brazos. Le tuve que auxiliar en Barrio Obrero. Le llevé en Barrio Obrero, después le traje, le cocieron como, no sé, cinco horas por ahí estuvimos, porque esta parte le sacó lo. Reconstruir, sí. Yo vine pacíficamente a hablar con la señora. Le pregunté, yo le dije, ñarebrea de Ximena, su hermano, ¿por qué en el Mondajama? Le dije, no, me dijo, porque mi hermano es adicto, toma, recorre por ahí, pero él jamás le perjudica acá a los vecinos. Todos los vecinos saben. ¿Por qué ahora tengo apoyo de los vecinos? Porque ellos saben que mi hermano no es ladrón. ¿Entendés? Y vine y le pregunté yo, y me dijo, no, me dijo. Y mi hermano no es sucio, la llevó a poco a correr en la calle, le dijo. Y bueno, le dije, pero te voy a preguntar otra cosa. Si a tu hijo le muerde mi perro, que es pibul, ¿qué vos vas a hacer en mi lugar? Le dije, no me vas a dejar de balde, le dije. Yo sé que mi hermano es alcohólico, que anda por la calle, pero tampoco es la pavada para que le muerda el perro. Y que tal para si le mataban, de yo, guamá, en donde supele y canjonada, le dije yo. Lo que nosotros solicitamos, ahora mi hermana mañana se va a ir en la fiscalía. Acá tengo el diagnóstico, ya hice toda la denuncia. Me dijo ahí en la comisaría que nosotros podemos solicitar una nota en la fiscalía para que los vecinos firmemos para que se les saque su perro. Vamos a suponer que le muerda a una nena a esta postura, ¿le va a matar o a Lessie? Si ese es un perro asesino. Yo también le boceo. Y ya nos da más gusto porque yo no vivo en esta villa, ¿verdad? Vivo cruzando la calle, pero mi cuñado, pues, Oscar. Y nos da gusto así que no se puede pasar por acá. Porque son dos veces ya que le muerdió y justamente a él. Y a él no le hizo tanto daño, porque un muchacho que tenía, ¿no? Un muchacho que tenía zapatón con punta de hierro le pateó al perro. Y por eso le largo. Y ahora yo me fui a buscarle para que hablemos con él y no quería salir. Por eso está sangrándote a sus brazos de esta parte. ¿Le suturaron? No le pusieron nada, solamente le hicieron curación y le dio antibióticos. O sea, esta vez tuvo fuerte, pero... Ojalá que, ya, última vez también porque demasiado ya, por medio que es borracho y anda por la calle y pico cualquiera. ¿Le preguntaba a la señora si pilló a oreo para la vacuna? Yo no hablé con la señora. Yo no tengo contacto con la señora. Mi hermana sí. Esta fula que vos ves acá, estaba acá en el medio, estaba. Y entre ese medio, entre la criatura, empezaron a tirar la piedra. ¿Y por qué esas versiones ellos nos cuentan? Ellos supuestamente lo que dicen también es que ellos, primero la señora vino a hablar tranquilamente. Ahí están las piedras. Ahí están las piedras. Pueden lavar las piedras que están ahí. Yo no he visto realmente, pero mi sogra me dijo, ¿verdad? Yo me fui para hablar, para ver cómo está el muchacho, ¿verdad? Sí, y ahí ya vinieron con todo, ¿no? Y mi sogra entró corriendo acá en su casa porque si no, le iban a matar a alguien en la calle. Tiene todo papel. Realmente es conveniente tomar cierta precaución porque aparece que ya está generando... Es cierto, ¿verdad? Pero si no, cuando van a robar todo también. Porque acá, yo quiero que ustedes hagan por lo menos guardia una vez al día, sea lunes, sea martes, sea sábado, sea domingo. Hasta el niñito Jesucro se robó del pesebre. Eso es demasiado real. Es necesario tener cero, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Pero gravana, no, es pitbull, no, es pitbull. Es bravo, sí, eso sí, ¿verdad? Pero nosotros siempre damos la cara para hacernos responsables. La segunda vez que le murió es porque tiene antecedentes, en la comisaría segunda está su antecedente ahí. Nosotros nos fuimos, hicimos la denuncia como quedó que le murió. ¿Y dónde tenemos armas? Ustedes si quieren pueden mandar una orden de allanamiento para que allanen todo. No van a encontrar ni siquiera un cuchillito, no van a encontrar. ¿Y sabes qué? La señora dice a boca llena, vino a amenazarme con armas. ¿Cómo va a decir eso? Él ya nos vio. ¿Qué pasa? El peor mundo se venía. ¿Y es como un mestizo? No es pitbull. Miren esto. No es pitbull. Porque ellos dicen que es pitbull, pitbull, pitbull. Bueno, pues, un mestizo, ¿eh? ¿Eh? Un mestizo, ¿eh? Un mestizo, es bueno, pues. Pero ellos que es pitbull, lo vas a hacer así y acostado. Ya no saltaría por la tienda. Está borracho y cuando está borracho y cuando está todo el medio, ya así se hace. Sí, porque decíamos ahí por la cosa, entonces cada hora tomo a llamar a la prensa. Ellos también, otra cosa que lean es que supuestamente el perro recorre por las casas ajenas y recorre por la calle. ¿Qué hay de cierto en eso? De día. ¿De día? De día sí, porque todos estamos acá. Pero a la noche mucha gente quiere entrar, pues. Y si no he conocido, es lógico que la vamos a ir.